¿Cómo andás? Para charlar de todo un poco, bueno, siempre conversamos bastante con Leandro, incluso tenemos una relación ya personal desde antes que los dos entremos a la función pública con diferentes esquemas de responsabilidades. Hay temas que venimos trabajando desde el ámbito de la juventud, vienen trabajando muy fuerte los chicos, sobre todo con la problemática de la empresa Norte y un montón de otros temas que a diario lo conversamos con Leandro, incluso viene organizando una actividad bastante grande para fin de mes a la cual nos viene a invitar. Y después trabajando sobre la gestión, sobre las diferentes situaciones de nuestra ciudad, incluso Leandro estuvo visitando por la tarde lo que es el AFI, conversando sobre la realidad de la institución y, bueno, conversando de diferentes cosas, proyectos que él tiene en la Cámara de Diputados, que uno viene realizando en el Consejo y que sobre todo el Intendente viene realizando en la ciudad, así que es un lindo esquema de trabajo y de laburo que venimos realizando y que vamos a seguir realizando. Es importante la presencia de un legislador a nivel provincial porque se pueden tramitar algunas gestiones que a veces parecen estar interrumpidas, cajoneadas. Y sí, siempre es la posibilidad de recurrir, en este caso, a quienes integran la legislatura, a Leandro, que además de diputado provincial, compañero y un amigo, y toda visita es bienvenida y siempre estamos en contacto para... Sobre todo en la gestión, ¿no? Sobre todo en la gestión política, la gestión, la manera del municipio de San Carlos pueda llevar adelante proyectos que tengan que ver con el acompañamiento legislativo. Tenemos uno ya que esperemos que se sale bien, va a ser la futura ley de expropiación para área industrial, algo que trataremos de ingresar en este año y que tenga sanción el próximo, así que ahí vamos a necesitar mucho de nuestros legisladores. ¿Ese es un pedido en particular que se le va a hacer al diputado? Es uno de los pedidos, bueno, a la medida que se ha votado, ¿no? En el Consejo. Claro, después, si, digamos, destrabamos el tema del Consejo, trabajaremos con la legislatura que creo que va a ser mucho más sencillo ahí. Y bueno, con Leandro siempre estamos en contacto desde hace mucho tiempo, así que siempre intercambiamos opiniones, la lectura de la realidad, de la realidad política nacional, provincial, desde el local y la manera de trabajar sobre ello. Bueno, diputados, ¿cómo le vas? Bienvenido a la ciudad. ¿Qué tal? Muchísimas gracias. Hablando de política, hablando de gestión y también tramitando algunas cuestiones en conjunto para el bien de la comunidad de San Carlos. Siempre, la verdad que tengo que rescatar el trabajo de Omar y de Francisco en ese sentido, son, bueno, no hace falta el pedido, son compañeros, amigos. Hoy venía recordando cuando veníamos con Fran, la primera vez que nosotros venimos, Omar era candidato en el año 2007, era candidato a intendente. Hoy, prácticamente, siete años después, está consolidado, es una figura emergente del cronismo, no solamente en la región, sino en la provincia. Francisco el año pasado fue concejal, con un esfuerzo enorme los compañeros de la juventud, así que bueno, nosotros muy contentos de estar acá y obviamente estamos de fusión, trabajando codo a codo con ellos, yo lo he escuchado más respecto a la apropiación. También venimos trabajando en una cuestión que no es menor, que es el tema de la situación de los municipios y las comunas de esta provincia, que sufre muchísimas veces discriminación por parte del Ejecutivo Provincial, la del color del judicialismo, que hoy están haciendo frente a muchas obligaciones que deberían ser de la provincia y que para eso necesitan también estar bien económicos y financieramente. La semana que viene calculo que vamos a estar votando ya en la legislatura la posibilidad de que las municipalidades utilicen el 25% de los gastos corrientes otra vez por año para utilizar esto frente a la necesidad de los municipales, los trabajadores, la relación del bono y demás. Estuvimos recorriendo con Fran hoy el AFI y bueno, estamos permanentemente en contacto y muy agradecidos de estar acá. Tienen tiempo de definiciones políticas, usted es un hombre del judicialismo, nunca se ha partado del Frente para la Victoria, digo, tiene una marcada presencia dentro de este espacio, y ambos partidos, los partidos más fuertes del que el gobierno, el Frente Provincialista y el oficialismo parece tener ciertas divisiones y demás. ¿Cómo se encuentra el PJ? ¿Cuáles son, digo, ya las figuras que se apuntalan como candidatos? Mire, el PJ se encuentra discutiendo un proceso y tratando de construir un proceso de unidad en donde hay una situación que es real y no hay que negarla. Nosotros salimos de 16 años de construcción política con un fuerte liderazgo de reo de año B y eso se terminó. Bueno, se terminó porque es una cuestión temporal, una cuestión cronológica y hoy estamos en un proceso de reconstrucción de liderazgos alternativos, nuevos, ninguno exclusivo, ninguno excluyente, que no tienen reflejo por lo menos en la gobernación de la provincia de Santa Fe y eso lleva a que necesitemos un poco el esfuerzo de todos. ¿Qué hay hoy frente a lo que había antes? Bueno, un grupo importante de intendentes que tiene una forma de organizarse políticamente, Omar lo conoce bien, un grupo de presidentes comunales, legisladores, legisladores nacionales y referencias concretas como el caso de Agustín Rossi, como el caso de María Eugenia Bielsa, como el caso de Omar Perotti que son emergentes de este tiempo y que necesitan entre ellos de alguna manera también generar un marco de acuerdo para que todos nosotros trabajemos con muchísima voluntad y vocación para recuperar la provincia de Santa Fe. En eso está el justicialismo y en terminar de darnos cuenta que los tipos que gobiernan de esta provincia, y lo digo con mucho respeto, lo han hecho mucho peor de lo que la sociedad creo que esperaba. Así que tenemos una gran posibilidad de volver a gobernar si logramos recuperar un poco de iniciativa y expectativa de la gente. ¿Usted en particular dentro de esos candidatos mencionados, detrás de quién se encolumnó? No, mire, nosotros no nos encolumnamos detrás de nadie, nosotros trabajamos hace un tiempo con Agustín Rossi, que obviamente manifestó ser candidato a presidente y no va a ser candidato a gobernador. Y la verdad que lo que esperamos es que en la provincia de Santa Fe tomemos una definición como sector y vamos a ver en ese momento cuál es el candidato o la candidata que de alguna manera expresa para nosotros, humildemente, lo que más se acerca a la defensa de los intereses del proyecto nacional que gobierna la compañera Cristina y los intereses de una provincia que se recupere sobre la base de acoplarse a un modelo nacional que creo que ha dado muchísimo a los santafesinos también. En las últimas semanas aparecieron encuestas que le dan casi un 50% de imagen positiva a la presidencia. Bueno, a mí no me sorprendió nunca. Yo, Omar, Francisco, nosotros trabajamos siempre convencidos, como dice el compañero Rossi, con huevaso o con aplausos, trabajamos siempre convencidos en pos de un modelo que nosotros entendemos después de Perón y de Evita fue el que más hizo por la Argentina, fundamentalmente por los sectores más humildes y los trabajadores. Me parece que la presidenta tiene dos méritos, seguir teniendo la agenda política en la mano y seguir avanzando en la conquista de derechos, en la reafirmación de la soberanía, en el proceso de desendeudamiento. Digo, el kirchnerismo o el peronismo, como quieran llamarles, genera un montón de círculos virtuosos que siempre tienen dos o tres ejes temáticos, el trabajo, el mercado interno, la producción, el desendeudamiento, la producción genuina o el crecimiento con producción genuina y además tenemos otro mérito, la oposición, o no sé si es un mérito nuestro o la circunstancia, la oposición es bastante mala, digamos, en este país hay que decirlo con toda la letra, digamos. La oposición compira contra sí misma y de alguna manera alienta que la gente siga volcándose masivamente para el frente para la victoria.